hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel ríos pero que se encuentre muy bien les traigo esta tirada especial del mes de octubre de 2021 para ver de manera general cómo te va a ir en los temas de salud dinero amor amigos familia trabajo y para estas tiradas vamos a utilizar las respuestas de los ángeles el fairy tale el arcángel miguel recuerden que hoy es el día de los ángeles así que estamos enfocando mucho el tema de los ángeles también vamos a utilizar las hojitas de té y el oráculo de las visiones como concentrador además de el oráculo del tarot como consejo de algunas cartas bien vamos a comenzar vamos a ponerle el tealiz y vamos a ponerle algunas cartitas salió otra ponemos por acá bien pues vamos a comenzar para mis géminis que viene para ustedes el tema de salud dinero y amor comenzamos con el tema de salud bien pues parece que para que estés bien en cuestiones de salud dicen los ángeles que dejes ir a alguien que ya no quiere estar contigo o que la situación ya no es algo armonios entre ustedes dos deja ir suelta y libera a alguien dicen que es la mejor manera de que esa persona regrese de lo contrario si lo mantienes aprisionado o aprisionada esta persona pues va a querer irse y no volver bien el mensaje de la carta de la carta del jardín y el cruce de caminos y hablando de temas de salud pareciera que te vas a tomar un break un descanso o vienes de una época de convalescencia y va saliendo el cruce de caminos nos habla de alternativas cuestiones médicas caminos que puedes tomar por ejemplo podría ser la herbolaria la homeopatía la alopatía los masajes en fin varias alternativas que se te presentan y necesitas analizar qué área o qué es lo que más te conviene para mejorar tu salud wow te sale una carta muy bonita que casi nunca sale cuando tiro las cartas es un ángel muy bonito es un ángel de paz y nos habla de una energía curadora que está trabajando a tu favor pareciera que hay algunas personas de este signo de géminis que están convalescientes o que tienen por ahí alguna persona que está un poquito delicada y que quieren orar por esta persona y pedir un favor celestial y dice en la oración gracias por enviarme la energía curadora para mí y a través de mí para mi propia curación y para todos los que están alrededor de mí gracias por conectarte conmigo a través del amor y de la alta integridad curadora siendo mi maestro de esta energía curadora en todas sus modalidades es un ángel muy bonito el cual te dice que viene pronto la cura para esa persona de la cual te sientes preocupado o preocupada la carta del bowl lleno de frutas nos habla de que vas a sentirte muy pleno o plena de cosas materiales nada te va a faltar quizás en el pasado o hace muy poquito tuviste problemas económicos pronto viene algo que te va a ayudar a salir adelante y hablando de temas de salud nos dice que parece que tienes lo necesario para salir adelante y que aquello que te estaba preocupando ya no va a ser más una preocupación y viene un triunfo un triunfo rotundo para aquellas personas que tenían algún problema de salud tiene la cura necesaria o quizás viene la información necesaria a tomar para esa mejoría tanto espiritual como de tu cuerpo o de una persona cercana pero me gustaría leer lo que te dice el oráculo del talo sobre esta carta del 4 de varas en temas de salud con respecto al 4 de varas te dice tiempo de disfrute con amistades o un amor pero cuidado con dormirse en los laureles brindis ceremonia familiar llega un hijo y momentos de éxtasis y con respecto a los temas de salud te dice esta carta celebrarás el resultado de un diagnóstico positivo tu alegría alcanza cada lugar de tu cuerpo y locura si bien has tenido buenas noticias en cuanto a una enfermedad o tratamiento tienes que seguir con cuidados viaje por turno médico así que simplemente seguirte cuidando y viene una mejoría para ti o para esa persona que te importa mucho bien vamos con el siguiente tema que es el tema de los dineros dice que pidas ayuda a otras personas de lo que estás pensando lo que estás sintiendo quizás necesitas aclarar quizás necesitas hablar con alguien quizás necesitas buscar un coach o quizás un psicólogo o simplemente un diario en el fairy tale en temas de dinero te sale la carta de los peces y la carta de la serpiente ten cuidado a quien le pides dinero prestado porque esta persona te lo va a cantar toda la vida quizás hay algunas personas que se les hace fácil pedir dinero al cuñado al hermano al primo al tío y esta persona va a seguir te lo pidiendo 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 y no de muy buena manera es decir hasta en fiestas esta persona pudiera seguirte pidiendo ese dinero así que analiza muy bien a quien le vas a pedir prestado porque aunque te lo preste no va a ser de muy buena manera va a estar hablando mal de ti va a estar hablando tus costillas y te va a traer más dolores de cabeza una carta muy positiva para ti la carta de romance de los ángeles que te ayudan a ti la oración dice querido guardián y ángeles por mi alma por mi alma gemela gracias por prepararme para esta alma gemela por 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 darme amor y por darme motivación para para hacer cambios saludables en mi vida y por arreglar una cita entre nosotros gracias por ayudarme a reconocer cada uno y tener el coraje de decir hola y eventualmente entregarme en una relación verdadera en una relación amorosa así que pide respuesta y ayuda al arcángel miguel porque en cuestiones de amor pareciera que tiene una buena racha de buena suerte y aunque estamos hablando de temas de los dineros pareciera por ahí que el amor y el dinero está relacionado quizás porque vas a encontrarlo de la mano de un compañero de una compañera de trabajo o de un jefe o de un proveedor o de un cliente alguien que está muy relacionado en tu día a día te sale la carta de la telaraña wow nos habla de protección de fuerzas negativas más allá de tu control así que no es tan malo esta telaraña porque te protege además los ángeles también y te sale la carta del 3 de barras nos habla del periodo de espera de estar esperando respuesta y saliendo en temas de dinero quizás por ahí estás esperando un trabajo o estás buscando un crédito o tienes ansiedad por no saber de los gastos para llegar a fin de mes pero me gustaría leerte lo que dice el oráculo del tarot con respecto al 3 de barras con respecto al 3 de barras dice sentimientos de no poder recurrir a nadie necesidad de poseer fuerza interior herramientas propias revisar la vida que se tuvo hasta ahora bueno y en temas de dinero de trabajo dices tiempo excelente para el trabajo ya que planificas con antelación la forma de hacerlo puedes estar en una unión positiva con otros para armar una estructura económica nueva y si estás sin trabajo tienes que pedir ayuda sin tener vergüenza y eso es muy importante comunicarle a tu entorno que no tienes trabajo y que necesitas ayuda a algunos amigos de géminis les cuesta un poquito más hablar pero a veces si es necesario porque por ahí alguien podría ayudarte o echarte una manita bien en temas de amor que es tan importante para mis mis géminis te vas a recuperar de una herida de amor y eso quiere decir que ya vas a estar listo o lista para volver a enamorarte aunque en este momento extrañes mucho a tu ex muy pronto se van a colmar todos esos este ansias de este ansias de ver esa persona vas a ver la vida de diferente manera y tus heridas del corazón van a comenzar a sanar es como si de repente se hicieran más pequeñas las respuestas de el fairy tale con respecto a temas del amor te dice con la carta del libro y la carta de la llave que hay una persona que te está ocultando cosas esta persona viene de regreso a tu vida y vas a tener un tet a tet con esta persona es decir cara a cara se van a decir sus verdades si tú quieres esta persona si lo que te va a decir o lo que tú descubres consideras que nuestra no es tan grave hay posibilidad de resolución o de reconciliación pero eso solo va a depender de ti y nadie más que ti porque tú tienes la llave tú tienes la solución a esos problemas el arcángel miguel dice que esta situación está a punto de resolverse así que pareciera que me está hablando mucho de tu ex dice que al darte preocupaciones cuidados concerniente a intercambios te permite que llegue a tu vida la verdadera paz en todos los caminos gracias por ayudarme a resolver dice que desde los detalles de la situación en el divino o perfecta manera el divino camino de dios la manera en la que esta situación se va a resolver así que por ahí si hay un problema con una persona especial para ti una persona que quieres muchísimo una persona que quieres que se resuelvan los problemas pide ayuda en el arcángel miguel enciende una vera blanca un vaso de agua una flor blanca y sobre todo el día de hoy y el día de los ángeles pídele ese favor al arcángel miguel que es muy probable que te lo conceda esa es la carta de la mula nos habla de que una persona extremadamente tonta va a tratar de pues darte un cambio en tu vida y no lo va a poder lograr y saliendo en el tema del amor pareciera como que alguien piensa que eres una persona muy fácil de conquistar una persona muy manipulable pero se va a dar de topes o contra la pared cuando se dé cuenta que eres una persona con carácter una persona que a pesar de que te muestras ante los demás como buena noble y sociable es una persona rígida y tienes muy buenos conocimientos sabes cómo defenderte y tienes ética y eso es algo que lo va a detener esta persona bien con respecto al tema de la muerte sabe la carta del ermitaño nos dice que como que ese periodo de soledad ese periodo de abstinencia ese periodo de introspección ya está muy muy pronto a pasar pero aún nos dice que vas a comenzar un nuevo camino una nueva historia que puede referirse a un nuevo amor o quizás ver el amor del pasado transformado y encontrar algo nuevo en ese amor vamos a ver lo que te dice el oráculo del tarot con respecto a esta carta del ermitaño que es la número 9 bien con respecto a esta carta del ermitaño te dice momento de estar en uno mismo luz en tu interior en medio de la oscuridad introspección todos tenemos un tiempo de austeridad y de despojo y con respecto al tema del amor te dice aunque estés en pareja la sensación es de soledad no sientes el vínculo pleno debe haber ocurrido un hecho cármico que te dejó desolado o desolada pensando no es momento de actuar solo de sanarte sentirte y esperar discreción en las relaciones y alejamiento es un alejamiento para pensar es de momento no tomar decisiones pero tampoco decir no al amor simplemente de momento no en lo que pienso y analizo que es lo que quiero hacer de ahora en adelante con respecto al tema del amor bien vamos con la siguiente carta que es el tema de los amigos y en el tema de los amigos parece que te está diciendo que escojas una nueva dirección que busques nuevos amigos que amplíes tu círculo social recuerda que en la parte psicológica las redes sociales son muy importantes para tener una estabilidad mental el ferritel que sale el normal reinterpretado sea la carta del corazón y la carta de los pajaritos te llegan noticias de una persona muy importante de una persona que está enamorada de ti que aunque esta persona todavía no te lo ha dicho claramente ya te van a ir para llegar rumores de esta persona y te va a sorprender de quién es la persona que tú o más bien que le has atraído porque tú también sientes atracción por esta persona la carta del arcángel miguel nos dice que utilices tu imaginación porque de esta manera vas a recibir respuestas y es que mis jóvenes tienen muchísima imaginación aplicar muy bien lo que dice esa carta de magneto que dice vuela vuela porque no necesitan estar en este momento una relación amorosa llevan sus sueños a una situación de limbo en la cual pueden sentir cualquier cosa que estén necesitando tienen muchos sueños muchas ilusiones quizás algunos castillos en el aire pero eso ayuda mucho en el día a día a tener sueños y objetivos para seguir adelante dice la oración al arcángel miguel querido dios gracias por traerme esta visión de creatividad mostrarme los milagros nuevos y los inesperados gracias por aceptar y apreciar tu ayuda la carta del canguro aquí vemos la mamá canguro con su cangurito y nos dice que son tiempos inesperados en los cuales necesitas planear desde antes de comenzar estas situaciones y hablando de amigos por ella hablamos de cosas bien esperadas de si vas a compartir una foto en facebook avisarle a esta persona si te da autorización porque luego muchas veces se enojan si uno publica cosas ahí en facebook donde salen muchos amigos o muchas amigas y por ahí podrías tener problemas la carta del ocho de barras nos hablan de muchas ideas que tienes en la vida de muchos amigos de tener ganas de convivencia de volverlos a ver de muchas ideas de mucha creatividad y de que un deseo en particular se va a hacer realidad y me gustaría leerte lo que dice el oráculo del tarot con respecto a esta carta del ocho de barras bien y con respecto a esta carta del ocho de barras aquí vemos el ocho dice comunicación con el universo en estos momentos a llenas camino a través de la comprensión repentina liberación movimiento para limpiar las penas y hablando de temas de amigos pareciera que vienen y van amigos pero desde luego pronto vas a creer a acrecentar tus amigos vas a conocer más personas vas a socializar y creo que es lo que te hace mucha falta para llenar ese hueco que a veces tienes con respecto a la nostalgia o un amor del pasado que sigues pensando bien vamos con el tema de la familia dice que tú estás listo o lista para comenzar algo con tu familia quizás un emprendimiento o quizás decir alguna verdad oculta o quizás comenzar algo nuevo simplemente el feritex sea la carta de la dama en cuestión pues de cenicienta que tiene pocos recursos en este en este momento y que está siendo pues manipulada malintencionadamente por una madrastra la carta de las estrellas nos dice que esta cenicienta muy pronto va a comenzar a ser princesa las estrellas actúan como su madrina y pronto vas a tener esas habilidades y esos conocimientos que estaban haciendo falta para tener un puesto clave y hablando en el tema de la familia por fin vas a tener el lugar que te mereces por fin una persona por ahí que te estaba haciendo pues mella o te estaba causando dificultades se va quizás un tiempo de ahí donde vives y vas a ser tú la protagonista esta vez de esa familia o de esa historia desde luego esa esa persona por ahí que te estaba causando problemas se aleja de tu vida de manera milagrosa la carta de las estrellas nos dice que cualquier cosa puede surgir en tu vida como sorpresa y que es necesaria que ocurra para tu desarrollo y los ángeles dicen o el arcángel miguel dice que admitas la verdad para ti mismo y que actúes de acuerdo con ella así que no te mientas a ti géminis y actúa con tu verdad con lo que llevas dentro de esta manera las personas a tu alrededor van a confiar en ti porque si dices una cosa y haces otra cosa entrarías en una contradicción y lo único que harías es que la gente no confíe fácilmente en ti y se aleje tu oración dice aprecio te aprecio por el por el apoyo y por la ayuda frente a mis sentimientos con gracia y aceptación puedo amar de manera honesta a mí mismo y a los otros gracias al cárcel miguel por darme el coraje y la fortaleza para seguir adelante de la carta de la campana que está anunciando algo nuevo importante quizás un matrimonio quizás un matrimonio perdón quizás un nacimiento algo importante una noticia que te va a mover el tapete viene para ti la carta del siete de pentáculos nos habla de crecimiento de noticias importantes que viene a tu vida de tiempo de cosecha y de noticias frescas y buenas que viene a tu vida y me gustaría leerte lo que dice el oráculo del tarot con respecto a este siete de pentáculos con respecto a esta carta del siete de pentáculos dice tiempo de decisiones tensión entre los entre lo que se tiene y lo que se desea necesidad de descanso antes de continuar y momento de reflexión y eso es en el tema de la familia hay que utilizar la mano izquierda y antes de hablar y decir algo que pudiera ir algún familiar hay que pensarlo bien si nos conviene o no bien vamos con el siguiente tema que es el tema del trabajo dice que algo viene para tiene el futuro cercano una resolución y noticias y saliendo en el tema del trabajo nos habla desde luego de un nuevo trabajo o de ascensos o de promociones o quizás algo alterno que te va a traer ganancias extras el mensaje del fairy text en la carta de la montaña y la carta del zorro en el tema del trabajo y es que por hay una una referencia laboral no le están dando como es cierto realmente es como algún tipo de venganza y cuando hablan por teléfono esta empresa hay una persona que contesta el teléfono y que da una mala referencia tuya es por eso que no has conseguido el puesto que tú estabas esperando o es por eso que te has tardado tanto en conseguir trabajo por esta persona que da malas referencias tuyas así que a marcar a los teléfonos a las empresas decir obviamente otro nombre y pedir referencias tuyas y averiguar cuál es esa empresa que está dando malas referencias tuyas porque realmente te va a sorprender quién es la persona que está dando malas referencias tuyas alguien que confías alguien que tú pensaste que quedó pues todo perfectamente bien que te saliste muy bien que jamás esperabas que esta persona diera una mala referencia tuya sin embargo lo está haciendo que está generando un bloqueo tremendo quizás por venganza o por la envidia aquí lo único bueno es que el arcángel miguel es tu guardia y protector y es el arcángel miguel uno de los líderes de los ángeles así que enciende una vela blanca por un vaso de agua una flor blanca y pídele ese deseo al arcángel miguel que ese bloqueo que parece permanente ahí por esta persona malintencionada se quite definitivamente géminis la oración dice gracias por proteger mi amor a mi amor y a mí asegurándome de que estemos a salvo y que tengamos todo lo necesario para encontrarnos ahora acepto la ayuda que ofreces a grados agradeciéndote conociendo que es lo correcto para mí y para los otros y es aceptando esta asistencia curadora guau la carta de la mosca nos habla de un periodo en la cual tu salud quizás puede estar un poquito mal y nos habla de depresión y claro como no si este solo está dando malas referencias tuyas y no permite crecer como debieras crecer con tu experiencia y con tus conocimientos géminis pero no te preocupes simplemente ocúpate y haz lo que te digo averiguar quién está dando malas referencias de ti quién está hablando mal de tus espaldas así que no te deprimas te recomiendo mucho tomarte de valeriana de pasiflora las flores de bar para relajarte un poquito no te tomes la vida tan en serio porque nadie sale vivo de ella y trata de relajarte un poquito encontrar quizás otros trabajos en lo que puedes solucionar este problema quizás un trabajo temporal muchas veces hay gente que no acepta estos trabajos temporales porque dicen no yo busco algo definitivo y mientras en lo que consiguen pues pasa el tiempo y desperdicen esos tres o cuatro meses que pudieron dedicarse a un trabajo temporal así que no le huyes al trabajo aunque sea diferente de perdón de un área diferente o sea temporal o tenga ciertas restricciones no le huyes al trabajo la reina de varas nos habla de una nueva alegría a tu vida y a tu corazón una sorpresa de inesperada y que estaba necesitando tanto y muchísimo nos habla de iluminación celestial y quisiera leerte lo que dice el oráculo del tarot con respecto a esta reina de varas con respecto a la reina de varas dice espacio brillante para conocerte e irradiar esa luz inmensa que llevas dentro prosperidad tanto material como de encantos estás dispuesta o dispuesto a ayudar y con respecto al tema del trabajo que aquí dice claramente dice entrega total en tu tarea aunque la constancia no es tu fuerte este tiempo marca tu máxima voluntad lideras grupos de energía y tu buena predisposición incita confianza plena en tu trabajo y seguridad de poder lograr lo que quieres y las características de una persona desencantadora original y creativa personalidad espectacular y emocionante quiere ser el centro de atención es rebelde y su presencia inspira respeto confianza y autoridad madura y sensual es guía de muchos comunicadora y artista así que en general es una tirada buena vamos con la visión general para este mes es positivas y negativas y neutral con el oráculo de las visiones y desearle una carta muy bonita es la carta de lograr el equilibrio a pesar de las circunstancias de que quizás a tu alrededor las circunstancias no sean las adecuadas o de que vengas por una situación de algunos fracasos pronto vas a encontrar el equilibrio en tu cuerpo en tu mente y en tu corazón necesarios para seguir adelante una puerta se abre importante en tu vida y es necesario que tomes esa opción muchas veces geminis quizás por temor quizás por miedo quizás por alejarte un poquito de tu familia tengas temor de tomarla yo te diré que esta persona es perdón esta oportunidad se presenta una en un millón y que si no las tomas quizás otra persona lo tome y quizás esa nueva oportunidad te ayude a liberarte de ese bloqueo o de esa mala referencia que están dando de ti en amigos y amigas de geminis eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal para la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y sobre todo si puedes compartir te lo agradecería muchísimo hasta pronto amigos y amigas